En más hechos, policías y elementos de la Fuerza Armada fueron capturados en un operativo desarrollado en diferentes puntos del país. Ocho agentes de la PNC, un inspector jefe y tres efectivos militares, además de 11 civiles, fueron detenidos en un amplio operativo simultáneo que se desarrolló en los departamentos de La Paz, Santa Ana y San Salvador. Todos los detenidos son acusados de conformar una red dedicada al asesinato. Este caso tiene la peculiaridad que son personas que por ley y por la constitución tienen el deber de proteger a la ciudadanía y se han organizado con otras personas de la sociedad civil para romper ese principio y empezar a cometer hechos delictivos, los cuales luego de una investigación realizada por Fiscalía se ha logrado determinar la participación de estas personas y por lo tanto se les ha girado una orden de detención administrativa. Según la Fiscalía General de la República, con este operativo se resuelven 31 casos, haciendo justicia a 44 víctimas. Entre los delitos que se les imputan incluyen seis homicidios agravados y dos homicidios tentados. Hay un hecho relevante que ocurre el día 18 de octubre del año recién pasado 2019 en el cual se ataca un autobús en esta zona de Zacatecunluca y del Departamento de La Paz. De igual forma se están resolviendo dos homicidios tentados, como ya lo mencioné, 20 proposiciones y conspiraciones para el delito de homicidio, un hurto agravado, un caso de cohecho y agrupaciones inícidas. Autoridades aseguran que este tipo de operativos tienen como objetivo la depuración en los cuerpos de seguridad estatal. Las investigaciones para desarticular redes de sicariato continúan. El proceso judicial contra los detenidos iniciará en los próximos días. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares.